En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Creador, que encontró en María una madre para recrear todas las cosas, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no había vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a Dios un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a Dios un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa. El rol de María, la amiga sierva, en la restauración de toda la creación. Ella le toca ser madre del Hijo de Dios. Por su medio, vendrá a hacerse carne de otra carne el Dios con nosotros. ¿Cómo no alegrarnos con María en este adviento? ¿Cómo no también gozarnos de su sí generoso? Ella renunció a todo proyecto humano por agradar a Dios. Se hizo valiente y fuerte a pesar de su pequeñez. Pidámosle al Señor en este adviento que la Virgen Madre sea para nosotros, más que el bautista, el mejor de los modelos y la mejor inspiración para hacernos disponibles para Dios. Porque también, de un modo u otro, Cristo quiere nacer en el corazón, en el pesebre interior de cada uno de estos hijos e hijas de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la incocesión de la siempre Virgen María, hoy en sábado, le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.